Son palabras de amor Mi mundo lo veo mejor En segundos me enamoro Me enamoré en segundos, se paraliza el mundo Cuando la veo, se me cumple el deseo Que tanto yo pedía, era tan fuerte lo que yo sentía Conocía pero algo me decía Que iba a ser mía, la quería y ella no sabía Que este amor duraría y si volvieran a ser repetiría La tarde, el día para conocer a la mujer que iba a querer Y sin saber si soy dueña de mi ser Y ella iba a ser la mujer de mi vida Curó las heridas de mi corazón con palabras llenas de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son palabras de amor con las que me enamoro Y tengo el temor de fallar de alguna vez, de que pierda el interés Son palabras de amor Mi mundo lo veo mejor en segundos Me enamoro de ti Me enamoro de ti Me enamoro yo Sin ti no hay historia Te llevo en mi memoria Me enamoro en segundos, se paraliza el mundo Cuando la veo, se me cumple el deseo que tanto yo pedía Era tan fuerte lo que yo sentía Conocía pero algo me decía que iba a ser mía La quería y ella no sabía que este amor curaría Y si volvieran a ser repetiría la tarde del día Para conocer a la mujer que iba a querer Y sin saber si soy dueña de mis seres Y ella iba a ser la mujer de mi vida Juro las heridas de mi corazón con palabras llenas de amor Son palabras de amor con las que me enamoro Y tengo el temor de fallar de alguna vez, de que pierda el interés Son palabras de amor Mi mundo lo veo mejor en segundos Son palabras de amor Con las que me enamoro con las que me enamoro Y tengo el temor de fallar de alguna vez, de que pierda el interés Son palabras de amor, mi mundo lo veo mejor en segundos Me enamoro Sin ti no hay historia Te llevo en mi memoria Son palabras de amor Son palabras de amor Son palabras de amor Son lasiendo Son palabras de amor Gracias.